Hace unos días se conoció el caso de Cristian, un joven que fue dopado por un hombre que conoció a través de un aplicativo de citas que abusó sexualmente de su madre y le robó equipos tecnológicos de su vivienda. En un inicio solo se contaba con la foto de este individuo, sin embargo hoy el denunciante ha logrado obtener cámaras de seguridad que captaron todos los movimientos de este sujeto. La cámara es la que está allá, es la que apunta hacia el parqueo, este es el parqueo de la entrada de la casa. Salí y no estaba, me puse a mirar, la cámara se ve, mirando izquierda a derecha y a media cuadra él estaba. Cuando yo le hago así, ahí recién aparece y nos encontramos, pero antes de entrar a mi domicilio nosotros vamos primero a la bodega de la esquina. Una vez en la bodega, el hombre quien se presentó como Diego Alonso, compró las cervezas que usaría para mezclar un potente somnífero para dopar a Cris y a su madre. La bodeguera también ha dado su testimonio, ella no es familia, ni amiga mía, ni de mi mamá, y ella corrobora que lo conoce a este hombre Diego Alonso, que ese día ella lo vio, que sí, dice ella, efectivamente le vendió la cerveza. Horas más tarde, cerca de la nueve de la noche, la cámara captó como las tres personas salen del domicilio, luego que él y su madre tomaran el licor con la sustancia que los doparía antes de dirigirse a la supuesta fiesta. Se quedan los tres bajando, mi mamá, yo y el tal Diego Alonso, entonces subimos al carro, nos presenta el supuesto primo, todo chévere, vamos a ir a la fiesta, la vamos a pasar genial, mi mamá fue porque ella quería, por mi bienestar mío. Fueron cerca de cuatro horas en las que madre e hijo inconscientes fueron trasladados a un lugar desconocido, tiempo que fue aprovechado por este ladrón para vaciar la vivienda. Después aparecen imágenes Diego Alonso, hablando por teléfono, llamando al cómplice, bajando las cosas, envueltas en las frazadas del cuarto de mi mamá, envolvió las cosas de televisor, los playstations, los celulares, y todo lo va poniendo aquí, sale de la puerta y lo va poniendo aquí y aquí. En enero de este año, otro joven en el mismo distrito hizo una denuncia similar a la de Cristian, por lo que se trataría del mismo delincuente. Entonces yo veo las imágenes que el tipo que sale, porque la cámara lo cae a un tipo, y yo veo que tiene el mismo porte, la misma altura, el mismo corte, tipo así que se corta, tipo militar, yo lo veo que es la misma persona de mi caso. Su madre, quien también fue víctima de este agresor, decidió pronunciarse por primera vez ante cámaras. Yo ahorita estoy pasando un proceso de sanación emocional, que me resulta todavía un poco tedioso, todos estos temas, ¿no? Estoy dando la cara también como mi hijo, más que nada, para que no pueda suceder estas cosas con este individuo, ¿no? Ellos solo esperan que con todas las evidencias se pueda identificar plenamente a este sujeto, que le ha quitado la tranquilidad a esta familia.